El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió una llamada de su homólogo de Argentina, Javier Milei. Con él conversó sobre buenas relaciones y la hermandad entre ambas naciones. Señor presidente, gusto de oírle. Buenos días. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Bien, aquí empezando a trabajar el primer día con mucho ímpetu, siguiéndole su ejemplo. Qué gusto, ¿no? Bueno, tener la posibilidad de felicitarlo y, bueno, decirle lo mejor en los desafíos que tiene que enfrentar. No, no, le agradezco muchísimo. La llamada a Argentina para nosotros es muy importante. Y sobre todo en el vuelco que usted le ha dado a la política argentina, que tiene mucho en común con el vuelco que yo tengo que dar aquí para parar corrupción y para parar la fiesta de millones que nos endeudó en 50 mil millones de dólares. Así estamos arrancando mi primer día de presidente con menos 50 mil millones en el tanto. Y evidentemente que tengo que hacer una limpieza muy profunda. Y créanme lo que he seguido mucho su discurso. Yo no tengo la capacidad de pasar una ley como la que usted pasó, pero me hubiera encantado. Sin embargo, en la parte operativa sí tengo que recoger mucha plata que se bota aquí todos los días. Bueno, yo lo que le puedo decir es, si usted le va y le dice a la gente lo que ha recibido, ya será usted la gente acompaña. Sí, sí señor. O sea, digo, eso es lo que yo le podría comentar de mi experiencia. Sí, claro que sí. Es decir, yo le hablé a la gente con la babá desde el primer día y le dije, voy a hacer esto, va a doler, pero ese es el camino. Yo lo hice ayer, en mi discurso de ayer lo hice. Exacto. Para que desde el primer día estemos claros que lo que va a pasar aquí es un ajuste grande y no estoy pegando mentiras, tengo que hacerlo, porque tengo que hacerlo, tengo que sobrevivir y tengo que no perder el grado de inversión que para nosotros es muy importante. Si no lo hace en la propia realidad, se lo va a llevar puesto. Entonces, es un falso dilema. Sí señor. O sea, uno tiene, porque si no ajusta, termina mal. Exacto. Y la única chance que uno tiene que en funciones bien es haciéndola con usted y bueno, y esperando que la economía reaccione rápido. Sí, sí, hay mucho optimismo. Hay mucho optimismo y el sector privado está todo completo tras de mí, apoyándome en todo lo que haya que hacer. Bueno, eso es muy importante. Sí. O sea, que logra que rápido lo acompañe con inversión. Sí. Menos doloroso el efecto del ajuste. Así es. Eso es lo que trato de hacer por todos los medios. Digo, ponga de garras y le vas a ir. Sí, sí. Sin duda. Y yo, con convicción, los voy a convencer. Así es, así es. Le he decidido lo mejor de los requisitos. Gracias, presidente. Nombraré a un embajador argentino de primer nivel también para que tenga con usted un representante de Panamá de primer nivel y muy cercano a mí. Fantástico, fantástico. Un fuerte abrazo. Si me contacto cualquier cosa, nos podemos encontrar con él. Ya usted tiene mi teléfono y aquí a la orden de lo que usted necesite. Ojalá lo tenga pronto por Panamá. Sí. Sí, lo voy a... Lo voy a considerar a ser una escala en Panamá y visitamos. Perfecto. Cuando esté en el escuro de esos... Usted me dice y aquí lo recibo y conversamos. Te lo planteo. Gracias, presidente. Será un placer. Por favor, la mejor de la suerte es un gran abrazo. Igualmente, presidente. Se le quiere y hasta luego. Chao. Gracias, gracias. Hasta luego.